No No, no ha sido fácil para mí Lo que gané y lo que perdí Fue siempre dando al corazón Pagando caro cada error Por eso ahora digo no No ha sido fácil, créeme Ser siempre yo la que entregué Y aunque jamás me arrepentí Al fin ahora comprendí Por lo que soy, por lo que fui Tengo derecho a ser feliz Tengo derecho a ser feliz Primero yo, de ahora en adelante Primero yo, ya he sufrido bastante Por una vez, quiero que me demuestren Que soy yo lo importante Primero yo, ya no vivo de sueños Primero yo, ya no quiero más dueños Y ahora más, entre amarte o amarme Primero yo No No tengo nada que decir No tengo nada que decir No ha sido fácil, créeme No tengo nada que decir Ser siempre yo Ser siempre yo la que esperé Sin recibir Sin recibir nada de ti Por todo lo que soy Por todo lo que yo te di Por lo que soy, por lo que fui Sí Tengo derecho a ser feliz 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 Primero yo, de ahora en adelante Primero yo, ya he sufrido bastante Por una vez, quiero que me demuestren Que soy yo lo importante Que soy yo lo importante Primero yo, ya no vivo de sueños Primero yo, ya no quiero más dueños De ahora en más, entre amarte o amarme Primero yo De ahora en más, entre amarte o amarte o amarte o amarte o amarte o amarte Primero yo, ya no quiero más Primero yo, ya no vivo de sueños Primero yo, ya no vivo de sueños Gracias.